Isla bendita, los ángeles te consuelan, tu pueblo precioso grita ese coro Isla bendita, corazón tienes fueras, mujer que nunca se quita Isla bendita, los ángeles te consuelan, tu pueblo precioso grita ese coro Isla bendita, tu corazón tienes buenas, tu gente nunca se quita Y aunque se enfrente a la tempestad, tu no te detendrás Gente valiente, ya se levantará, mi pueblo es tuyo Hoy al 20 de septiembre con el paso de María, decían que la isla nunca se levantaría Que iba a desaparecer, que buscaran donde correr, pero nos levantamos más fuertes Con más poder, la bendición del padre, con la unción del hijo No te dejes llevar por lo que el noticiero dijo, a partirnos por el medio No va a haber supervivencia, y aquí estamos de nuevo desafiando la ciencia Otro capítulo de este país, marcando cicatriz, mi orgullo si hablan de PR Yo soy de allí, puede cambiar el clima, pero nada nos lastima, frente en alto, boricuas Si en veces nos caemos y ni nos levantamos, si esto se pone malo, nos ayudamos La bandera llevamos como quien lleva los honores, y en momentos como este no existen los colores Un pueblo unificado, protegidos por la nena, pero poco a poco mi hija se recupera Con la palmera más bonita del Caribe, en playita de flamenco, y el enco es que revive La mano nos damos bailando en nuestro reggaeton, así todos los malos le echamos al fogón Y hacemos un fiestón pa' pasar el temporal, que al uno estará ahí para alumbrar Ay, te fue lo de mí sin ti, te fue lo de mi noche, si no canto en cojiste Los ángeles te consuelan, tu pueblo precioso grita este coro Isla bendita, tu corazón tiene espuelas, tu gente nunca se quita Por el corazón en la mano, y la frente en alto, pa'lante Vamos para adelante, nunca echado pa' atrás A paso de gigante, por y vamos allá Vamos para adelante, nunca echado pa' atrás Nos ponemos los guantes, como Trinidad Tanto le han necesitado, los héroes se dejaron ver, cuidándonos día a día entre hermanos Ese será nuestro placer Vamos para adelante, nunca echado pa' atrás A paso de gigante, nunca echado pa' atrás Vamos para adelante, nunca echado pa' atrás Vamos para adelante, nunca echado pa' atrás Vamos para adelante, nunca echado pa' atrás Y si mi pueblo me necesita, nunca echado pa' atrás Y si mi pueblo me necesita, me pinto de rubio pa' mi país Vamos para adelante, nunca echado pa' atrás Vamos para adelante, nunca echado pa' atrás Mi hermanito Santa Rosa, como Trinidad Cuando una cosa se pone difícil Hay que levantarse y meter el pecho Con bravo, con bravo, mano, con mano Y demostramos de que estamos hechos Yo me uno, dime si tú Yo me uno, dime si tú Yo me uno, dime si tú Yo me uno, dime si tú, dime si tú Yo me uno, dime si tú, dime si tú